La gente ya no baila más que el tris El ritmo que ahora acaba de llegar El ritmo que te puede hacer feliz Cuando aprendas a bailar En mí todo cambia cuando sentí La fiebre de este ritmo singular Si quieres que alguien vibre junto a ti Haz que consiga el twist bailar Twist y twist Enséñale a bailar el twist Si esperas que se fije en ti ¿Quién quieres conquistar? Bailando se arroba el sol y pie Se cierran bien las manos al romar Mirando fijamente a quien está Frente a tus ojos a bailar Piénsate todo en el twist Twist y twist Enseñale a bailar el twist Si esperas que se fije en ti ¿Quién quieres conquistar? Bailando se arroba el sol y pie Se cierran bien las manos al romar Mirando fijamente a quien está Frente a tus ojos a bailar Piénsate todo en el twist Piénsate todo en el twist Yeah Frente a tus ojos a bailar el sol y pie Frente a tus ojos a bailar el sol y pie Que siga el twist Que siga el twist Para divertirnos Que siga el twist Siempre sin parar Pues siento que al bailar Pues siento que al bailar De reír feliz De reír feliz Que siga el twist Para divertirnos Yeah Que siga el twist Siempre sin parar ¡Bua! 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 Están todos pidiendo que no acabe el twist Estoy alborotado de reír feliz Que siga el twist Para divertirnos Yeah Que siga el twist Siempre sin parar Yeah Que siga el twist Siempre sin parar ¿Por qué no cambias espíritu? ¡Bua! El codo es vuelto a encinar ¿Por qué no piensas? Y a tu casa te vas Todo el tiempo estás metido En ese maldito bar Y a tu mujer la dejas sola Lo que algún día sentirás Speedy González Speedy González Vuelve a tu casa Speedy González Speedy González Y no te habrás de avergonzar Ella me ha dicho que hay operas Y un escape tiene hogar Que la nevera Que la nevera es un infierno Y que todo igual te da Que Dios camina en tu camisa Y que no puede tolerar Que tú vayas perfumado Mientras la casa huele mal Speedy González Vuelve a tu casa Speedy González Y no te habrás de avergonzar ¡Gracias! 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 enteros de mi novia Popotitos, sus piernas son como un par de paliquitos y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas placas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotitos no le doy miedo. Popotitos baila roca en roca y no la ves ni con la luz del sol, es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a mojar. Popotitos no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotitos yo le doy miedo. Popotitos no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotitos no es un primor, a mi Popotitos yo le doy miedo. Cuando hay aire fuerte parece volar, a mi su universo nunca va a llegar. Popotitos no es un primor, a mi Popotitos no es un primor, pero bailar queda pavor, a mi Popotitos yo le doy miedo. y ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que aprenderlo, si te crees moderno, tienes que bailar el twist. Tienes que bailarlo, tienes que cantarlo, tienes que bailar el twist. Tienes que aprenderlo, si te crees moderno, tienes que bailar el twist. Tienes que bailarlo, tienes que cantarlo Detén en ti, esta noche de amor misteriosa Detén en ti, esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel, que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor, que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Al descubrir tu amor sentí la dicha entera Y la felicidad llegó ya para mí Quisiera que jamás, jamás amaneciera Eterna afuera, esta noche siempre así Detén en ti, esta noche de amor misteriosa Detén en ti, esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel, que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor, que nos hace olvidar soñando La noche es amiga fiel, que una pasión de un gran amor La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Detén amor, detén en ti Mi gran pasión Destino de mi amor Tú eres mi pasión Un sueño de ilusión Eso eres tú La senda del amor La senda del amor Es dulce compartir Razón de mi vivir Eso eres tú Nada Nada Podrá apagar Ese fuego En mí Pues sin tu amor Voy a sufrir Y sin ti No sé vivir Destino de mi amor Destino de mi amor Mi sueño, realidad Y la felicidad Eso eres tú Destino de mi amor Destino de mi amor Un beso con ardor Caricia de una flor Eso eres tú Destino de mi amor Lo barro lo formó En su creación perfecta Con sus dos manos Móvelo Le dio la forma correcta Y así fue Que la creación Llegó a su fulminación Ha creado a un hombre Y de compañera A una mujer A una mujer A una mujer Con solo barro Los formó O el gran maestro O el gran maestro De perfección Su obra pasmó O el gran maestro El alma El alma El alma El alma El amor Le dio Un mundo Etero Le construyó No hay temor Que pasará Se creó Se creó A un hombre A un hombre Y de compañera A una mujer A una mujer Déjenme decirles Déjenme decirles Decirles Que pasó Ha creado Ha creado Una mujer De la mujer Tu cabeza en mi hombro, debes reclinar, baby, y en voz baja hablar, baby, de tu amor por mí. Pon tu mano en la mía, y en mi corazón, baby, ponme una ilusión, baby, que lo mismo haré por ti. Dicen que tu amor a mí tal vez me hará llorar, y no es verdad, pues sé que ese amor es solo felicidad. Tu cabeza en mi hombro, debes reclinar, baby, para susurrar, baby, que me quieres más y más. Dicen que tu amor a mí tal vez me hará llorar, y no es verdad, pues sé que ese amor es solo felicidad. Tu cabeza en mi hombro, debes reclinar, baby, para susurrar, baby, que me quieres más y más. Cuando en sueños te nombro a venir a mí, baby, pone siempre así, baby, tu cabeza en mi hombro, tu cabeza en mi hombro. Mi pequeña, queridita, ¿dónde estás? Por favor, mi amor, fue un error lo que yo cometí. Y yo creí que amar a las dos, o podrían, solo eres tú, eres tú. Mi pequeña, mi queridita, dime dónde estás. Por favor, voy buscándote, y no te encuentro. No me hagas, no me hagas más sufrir, vuelve de nuevo, junto a mí. Mi amor, fue un error lo que yo cometí. Y yo creí que amar a las dos, o podría, solo eres tú. Ah, eres tú. Ah, eres tú. Ah, eres tú. Ah, eres tú. Tampoco estoy por ti, y si me faltas, no sabré vivir. Oh caro, debes comprender que si me dejas pronto moriré Sabes que yo siempre he deseado ser tu gran amor Hoy que te tengo, loco vivo yo Nunca habrá en mi vida otro cariño Porque te amo a ti Oh caro, loco estoy por ti Vive hoy la vida a tu manera, pero junto a mí Si es que me quieres como yo a ti Baila, canta y dile a la gente que eres muy feliz Porque ya tienes lo mejor de mí A veces el silencio es un palacio inmenso Oscuro y denso Lejos de ti Y busco en los rincones Creo los corazones Mis ilusiones Lejos de ti ¿Quién lo diría de tanto amor? Ya me creía ser tu señor Un día en el equipaje Un día en el equipaje Mi alma entre los trajes Y otro paisaje Lejos de mí ¿Quién lo diría de tanto amor? Ya me creía ser tu señor Te fuiste para siempre Tu luz quedó presente Y locamente Lejos de mí Te fuiste para siempre Te fuiste para siempre Te fuiste para siempre